Soy una cigüeña que se ha parado de frente a hoy Jamás he visto una plaza en mi puerta, pero bueno, bella Yo no sabía qué hacer hasta que yo le dije Vete a la puerta, soy mi única que Lo único que para servirte, no sé lo que digo a quién No serviste para nada, tú eras feliz No contaba con alguien tan dragón como tú, pero bueno, tú me arruinaste Repito los tiempos de esta canción, no como otro mogol Así son unos mogoles Repito los tiempos de esta canción, no sé lo que digo a quién Puedo poder reírte por lo que es una broma No son una broma Puedo poder reírte por lo que es una broma Me acompañó con un poco más Yo no sabía qué hacer hasta que yo le dije No sabía qué hacer hasta que yo le dije No sabía qué hacer hasta que yo le dije Yo no sabía que pasaba esto Es una cacada y me molesta Yo le voy a beber cuando quiero Pero yo no me molesto Cambio de ritmo y abarrado Cambio de mal y parejo Dove y por qué me te vio Es una cacada y yo No sabía que pasaba esto A ti que te crees Y una poco 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 Una poco